Hola que tal mi nombre es Rafael Ramos y nos encontramos aquí en calle 300 y Zacatecas en la pura esquina en nada más y nada menos que en callitos preparados el marinero Sin más, acompañan a ver como se preparan estos deliciosos callitos ¡Vengan un gran sabor! ¡Es aclamático! Bueno pues y así quedó el resultado final de los callitos preparados el marinero Y pues estamos aquí de nueva cuenta con nuestro amigo Jesús que es el propietario de los callitos Jesús cuéntanos un poquito más de los callitos Tienes servicio a domicilio ¿verdad? Claro que sí, tenemos servicio a domicilio a todo lo que es Ciudad Aragón, Sonora Pues el número es 6442-263103 Ok pues ahí está el número del servicio de domicilio y vean nomás, nomás de beber se hace agua la boca Está pues, se ve muy rico, se ve muy rico todo, bien preparado Todos los ingredientes pues están con una alta calidad de higiene ¿verdad? Y estamos ubicados de nueva cuenta, les repito, aquí en calle 300, esquina con Zacatecas Cuéntanos Jesús, ¿cuál serían los horarios ya por último? Creo que sí, estamos abiertos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde Ok pues ahí está la invitación para que venga la gente, estamos de lunes a domingo todos los días aquí en Callitos El Marinero Espero que les haya gustado pues este delicioso video Y pues los dejo con este increíble, con este increíble toma Mi nombre es Rafael Ramos y esperemos que nos visiten aquí en calle 300 y Zacatecas ¡Suscríbete al canal!